Bienvenidos a este canal de ilustración, después de un largo tiempo finalmente llega este vídeo, hice esta encuesta hace siete meses la verdad que vergüenza pero bueno ya estamos aquí así que vamos a ver qué tal estas ilustraciones tengo como enfoque analizar qué cosas se podrían mejorar y te mostraré también cómo lo haría yo, no lo haré completamente porque no es un redibujando ni nada de eso, simplemente para que tengas una mejor idea al momento de hacer ciertos puntos que estaremos viendo. Quisiera que le pongas pausa al vídeo y busques una ilustración tuya y vayas viendo si alguno de estos puntos puedes aplicarlo ahora o quizás más adelante, sería genial que puedas hacerlo conmigo porque hablaremos de diversos temas así que te ilustremos voy a abrir la primera ilustración que me enviaron que es esta de aquí y como primer punto que podríamos tener en cuenta es sobre el orden de las capas en este caso vemos que hay demasiadas capas así que yo lo que te sugiero es que siempre haya un orden, voy a hacer un poco más grande para que podamos ver esto siempre que estamos haciendo un punto en concreto todo eso va a estar en una sola capa por ejemplo en el caso del delineado todo el delineado debería estar en esa capa así que como primer punto puedes tener en cuenta el orden ya que si después quieres modificar algo te será más fácil que todo esté bien organizado muy bien aquí ya le ordené un poco mejor como te digo cada punto que estemos trabajando creemos que todo ese punto se entre solamente una capa otro punto que también veo aquí es el delineado como te había mencionado en el tutorial es bueno que puedas jugar mucho con el grosor de los trazos en este caso vemos que todos los trazos tienen un mismo grosor así que para darle un poco más de dinamismo a la ilustración siempre pruébate a jugar con el grosor de los trazos aquí puedes ver cómo le agregué algunos detalles no los agregué muchos le agregué más detalles en el caso de la oreja y eso ayuda muchísimo al momento de sombrar porque ya tienes guías en donde puedes agregar sombras por eso los detalles en el delineado ayudan muchísimo a que podamos trabajarle más la ilustración también se puede mejorar mucho en el caso del color base por ejemplo si vemos aquí la luz la imagen original vemos que el color de piel de él es un poquito más claro entonces lo que haríamos es usando una herramienta que les recomiendo que lo usen siempre para ello vamos a seleccionar el color de piel y nos vamos a edición editar colores volver a colorear con ajustes preestablecidos y armonía de color pues aquí podemos ya jugar con estos intervalos y si notas en este caso aquí se ve que hay mucha oscuridad si le empleamos ya empieza a mejorar más de color pero yo les recomiendo que jueguen mucho con estos tanto con la intensidad como con la luz que vayan probando y de vez en cuando pueden ir incluso ir jugando con este de aquí también que no sea muy amarillo porque a veces he visto ilustraciones que se ven muy amarillas entonces pruébate a usar esta herramienta para darle un toque más interesante y esta herramienta que usamos también nos puede servir para las sombras por ejemplo activamos sombras 1 y vemos que estas sombras se ven muy oscuras lo que hacemos seleccionamos todo y aquí podemos ir jugando nuevamente con estos intervalos y esto puedes hacerlo incluso antes o después de que ya tengas la sombra yo lo uso bastante porque ayuda a que tengan más armonía con el color base muy bien aquí puedes ver la diferencia del antes y el después y a veces las sombras cuando le damos mucha oscuridad queda como manchas esa es la razón en el caso de la luz hay mucha oscuridad y eso hace que se vea como sombras entonces si es que tienes ese problema simplemente usa esta herramienta para que puedas corregir ese detalle una buena forma para conseguir un buen tono en el caso de las sombras es nuevamente seleccionar las sombras si es que ya las tienes hechas y usamos nuestro cuenta gotas este de aquí y como ya tenemos seleccionado copiamos el color nuevamente usamos la misma configuración y aquí podemos ir jugando con estos intervalos y vas a ver cómo las sombras empiezan a tener más un tono chévere eso también es una otra forma en cómo podemos conseguir un tono que sea adecuado para la piel y no se vea como manchas nota si le pongo mucha oscuridad se ve bastante extraño entonces la idea con esto es que puedes ir configurando ese tono de la de las sombras para que queden bien me di cuenta que en el caso de las sombras 2 le hace ver como si tuvieran manchas porque no está unido a ninguna parte por ejemplo esto está suelto esto también está suelto entonces veo que quitándole se ve más interesante llegado a este punto quiero mostrarte en qué partes si tienes que poner sombras uno de esos lugares es la parte esta de aquí de los ojos si nosotros agregamos sombras en esta parte ya le damos una forma a esta parte de la cara por ejemplo la parte de aquí también si agrego estos detalles nota que ya le dimos forma a eso aquí siempre va a haber sombras claro va a depender mucho de la imagen pero siempre agrega sombras en ese lugar de hecho por ejemplo también si es que agrego sombras con sombras 1 le agrego en la parte de aquí nota que eso ya le está dando más forma a la nariz recuerdas cuando habíamos analizado en el caso de la luz mira si pongo la imagen y me doy cuenta que la luz viene de este lado porque afecta toda esta parte de la cara y entonces con eso me doy cuenta de que todas las sombras van a estar por acá bueno la mayoría de la sombra si eso aplico a la cara nota cómo se va a ver y que incluso le afecta a parte del ojo notas que se ve mejor y eso es en lo que nos ayuda cuando hacemos ese análisis de la luz así que también tómate en cuenta a ese punto que cuando estés haciendo sombras date una idea en dónde está la luz para que sepas en qué parte del rostro va a recaer más las sombras para las sombras de los ojos y te recomiendo que uses un color morado más o menos gris pero que no sea plomo que tenga un tono de morado entonces cuando hacemos estas sombras deberíamos seguir la misma línea del ojo porque eso nos va a ayudar a darle la sombra correcta al ojo si te fijas se ve mucho mejor ahí nuevamente lo que podríamos hacer es usar la armonía de color y bajar todo esto pues hemos visto algunos puntos que se podrían mejorar en esta ilustración tenemos esta otra ilustración de aquí que la verdad me gusta muchísimo como vemos en el caso del orden se ve bastante bien es un punto para destacar que ayuda siempre a trabajar de una mejor forma uno de esos puntos es en el caso de los trazos de aquí de las ojeras podemos ver que la imagen si tiene ojeras pero en este caso se ve que se les ha pronunciado mucho y eso hay que tener cuidado para que el personaje no se vea muy ojeroso por ejemplo si es que eliminó estos trazos de aquí y los hago ligeramente más pequeños claro esta sombra de acá le hace ver que tiene esas ojeras se redujeron bastante al eliminar esos trazos gruesos algo más que tal vez podemos mencionar aquí es los detalles de la ropa es un tutorial que haré más adelante pero te adelanto algo y es que cuando hagamos la ropa siempre es importante también agregar detalles notas que esto le da un poco más de fuerza a la ilustración lo cual se ve súper chévere y también también lo que podemos hacer es agregar un poco de peso con el lápiz como podrás ver aquí le agregué uno que otro detalle mira cómo se ve sin los detalles pueden ser sutiles pueden ser pequeños pero la verdad es que eso le da peso a la ilustración otro punto también que podemos mencionar aquí es en el caso de las sombras se ven bastante trabajadas me gusta mucho cómo está quizás en el caso de la sombra más oscura que creo que es la sombra 3 tal vez podríamos trabajarle un poquito más suave nuevamente seleccionamos todo usamos de la armonía de color y aquí podríamos configurar eso puedes ver que la sombra en realidad está pero no es muy marcado quizás eso también puede darle un toque más interesante a la ilustración de hecho teniendo en cuenta esta sombra podríamos agregar detalles de aquí y es lo que te mencionaba que cuando ya tenemos líneas detalles en la ilustración ya podemos nosotros mismos mediante esas guías hacer más detalles sutil pero bastante interesante y podríamos hablar un poquito más en el caso de las sombras por ejemplo veo que justamente ha coincidido la camisa con el fondo y se ve esta parte de aquí de su brazo derecho siento que el brazo estuviera deforme y eso pasa porque justamente esta parte de aquí no tiene son y si nosotros agregamos una sombra y vas a ver que se verá mucho mejor como notas esta parte de aquí le he agregado un poco más de sombra y ya no se ve tanto como si tuviera un brazo deforme igualmente en la en la parte de acá se podría agregar el mismo las mismas sombras los detalles siempre ayudan a que una ilustración cobre más fuerza podríamos hablar un poquito también en el caso de los ojos si me acerco se ve que tienen sombras pero si me alejo ya no percibo mucho de esas sombras lo que podríamos hacer ahí es simplemente editar esas sombras para que se vean más fuertes e hice lo mismo con los labios ya que de lejos no se percibía muy bien eso en el caso de las orejas veo que no se ha agregado la sombra más oscura aquí ya puedo ver que la oreja tiene un poquito más de profundidad al agregarle una sombra extra bueno en el caso de los brillos del cabello creo que has hecho una copia no estoy seguro pero se ve así y es lo que te mencionaba alguna vez que al hacer copias noto que se ve bastante extraño por eso te recomiendo siempre que cuando hagas algo hazlo manualmente evita hacer copias para que al final no tengan una visión bastante extraña pero esta ilustración muy muy bien y tenemos esta ilustración final veré un poco más grande esto también para ver qué tal por aquí en el caso del orden creo que está bastante bien podemos ver que en el caso del delineado no sé por qué pero bueno aquí se ve que están quizás bajada la opacidad si ha bajado la opacidad la verdad no sé por qué quizás sea algún estilo no está mal pero me puedo dar cuenta que en el caso de la oreja de él no hay muchos detalles si te fijas la oreja tiene algunos detalles que se podría incluir aquí y hablando de la oreja también veo que en el caso del arete que está debajo esta parte de aquí debe sobresalir nuevamente es un detalle que hace que se vea un poco extraño también algo que puedo ver aquí es que en este caso como el trazo está muy largo hace que la oreja se vea como si fuera otro elemento aparte lo que podríamos hacer aquí y te puedo sugerir siempre es que este trazo sea más pequeño y vas a ver como la oreja se va a ver un poco más incluida incrustada en la en la ilustración no como si fuera un elemento tapar en el caso de la lengua tengo la sensación de que la lengua no estuviera saliendo de la boca pero creo que esto de esta parte de aquí está muy muy sobrecargada tal vez el trazo debería venir así para esta parte de aquí para que no se vea no se vea como si la lengua estuviera saliendo de otro lugar otro punto también que puedo mencionar es el color base siento que él tiene una piel muy muy amarilla pero aquí se ve que tiene un poco rosada recuerdan seleccionas todo el color base y empiezas a jugar con estos intervalos a veces podríamos tener que salirnos de el límite del intervalo que había mencionado de 25 hasta 30 la cuestión es simplemente irte probando juega con el color base pruébate cómo se vería mejor e intenta buscarle el tono adecuado por ejemplo le bajé un poco más y notas la diferencia aquí está muy amarillo y aquí está un poquito más retocado y aquí podemos hablar un poquito sobre la armonía de las sombras que me que aquí me quiero referir con esto si notas por ejemplo en el caso de la de la frente tiene estas líneas que al final hacen que la frente se vea totalmente extraño así que nosotros cuando vamos a hacer sombras vamos a fijarnos mucho en cómo las sombras afectan y en este caso no tiene tanto como estas curvas de aquí si ves lo que sería bueno es fijarnos mucho cómo podríamos proyectar esa sombra para que no le dé una forma diferente por ejemplo también en el caso de esta sombra de aquí siento que esta sombra fuera parte del cabello como si estuviera saliendo del cabello y ya pierde esa lógica de esa sombra eso me refiero como cuando hagas una sombra aléjate y ver si es que esa sombra tiene armonía con el resto de la ilustración igualmente puedo notar que en el caso de las de la oreja le falta muchas sombras que se podrían agregar y eso se podría agregar si es que tuviera más detalles si yo le agregar a esos detalles ya podría darle más dinamismo a la ilustración quizás con estos trazos yo ya puedo jugar mejor con las sombras porque ya tengo una guía una idea de dónde podrían venir esa sombra igualmente en el caso del collar normalmente siempre va a incluirse una sombra igualmente puedo notar por ejemplo en esta parte del cachete tiene esta línea de aquí que siento que no no hay esa armonía con el resto de las sombras por eso te siempre te recomiendo cada vez que hagas una sombra fíjate si esa sombra le da la forma correcta a la ilustración si no lo hace pues hay que buscar quizás una otra forma y cómo podríamos lograr eso y bueno hasta aquí este análisis de las ilustraciones sé que es algo que tal vez al principio puede ser difícil pero todo se va a ir logrando con progreso con mucha práctica y espero que también te hayan ayudado la verdad me gustaría mucho seguir viendo tus trabajos es algo que me gusta mucho cuando me escriben y puedo ver sus ilustraciones puedes seguirme en mi instagram y también puedes compartirme por ahí tus ilustraciones si te gustaría que hubiera una otra parte también quizás la segunda parte de esto de analizando tus ilustraciones te dejo aquí abajo cómo hacerme llegar tus ilustraciones para que en el próximo vídeo yo los pueda ver te agradezco mucho por ver este vídeo coméntame qué te han parecido estas ilustraciones y ya nos vemos estar viendo muy pronto soy de ilustrar en el próximo vídeo